Te sorprendiste si te apuesto que ni te lo imaginaste Con la boca bien abierta te quedaste Pero quien diría vaya la sorpresa Yo te vuelvo loco cuando mi mente se expresa Corre porque vas a ser mi presa Te mando a la quiebra tu empresa HD de un arco silencio Regresa diferencia a los demás cantantes Dejando bien en claro que no somos principiantes Somos más inteligentes, intelectuales Con la libertad hace una conexión con la mente Hagamos buenas frases del corazón Pues dilo, ya lo tienen muchos locos Te vas para la ruina y fina Como esta escuela no hay ninguna Rap viene porque los estilos nunca vistos Mis textos frescos listos Tapándote la boca vamos a ver quien le toca Poca nota, cada palabra se expresa Por sentimiento que sale de ti no de otros Muchos critican ya quisiera que esos locos estuvieran Siento lo que yo hago, pura verdad Realidad es lo que yo puedo notar Mucho más respeto con las frutas Raperos de categoría No como los tuyos su apariencia vence Entonces para que se crece Si ha pasado año tras año y la escuela prevalece Te llevaste una sorpresa Ni te lo imaginaste Quienes son los que regresan Por eso es que presten atención todo el mundo Te metes con la escuela Es como verte en el abismo más profundo Yeah, yeah HDE Los hermanos de escritura Yeah Es el carry Nuevamente Controlando RAP 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 Naukalpan